Mírate que en febrero del 2018 nos pusimos de manteles largos para recibir aquí, aquí, en este foro a Diego Verdaguer. Vamos a recordar de primera mano lo que Dieguito, mi querido Dieguito, este hombre chelango, nos dijo. Realmente me gusta que me quieran bien, es algo que uno agradece sinceramente en el alma porque... Bueno, pues es la cosecha en la vida. Diego Verdaguer, ¿cuántos años en los escenarios? 49 años. ¡Wow! Yo me supongo que el año que ese de Estás Cumpliendo 50 o el que... Este año, este disco orgánico que estoy presentando desde finales del año pasado, ahora vamos con el segundo corte que es tonta. Digamos que el primer eslabón de una cadena de álbumes que voy a hacer, con mucha alegría. Y para festejar, desde finales de este año, durante dos años, mis 50 años. ¿Por qué dos años? Porque si no me festejo yo, ¿quién me va a festejar? ¡Claro! Oigan, miren, Diego dice... Otro detalle que quiero, perdón que te interrumpa, Mónica, pero es que empecé mi carrera en la Argentina, pero en 1970 llegué a México por primera vez. Entonces voy a extender el festejo desde que comencé, finales del 68, hasta que llegué a México, que es donde he desarrollado mi carrera fundamentalmente. Claro, es que mira, lo que iba a decir es que él dice 50 años de carrera porque empezó a los 15, tú ves fotos, sí, es cierto, ¿no? Empecé chiquito, sí. Empezó muy chico, la verdad, muy joven. Y este video que estamos viendo es justamente del DVD, que también realizaste del disco orgánico de la canción Tonta, que está maravillosa porque es como una cumbia buenísima, ¿no? Ahí dice, si celebra sus 50 años, no. Voy rumbo a mis 50, todavía no los he cumplido. Oye, Diego, o sea, podemos decir que tú eres chelango. Yo soy chelango. O sea, che... Chelango. Yo soy chelango, perfectamente bien, perfectamente bien dicho. Oye, dime una cosa, adjetivo calificativo, chelango. Digo, Verdaguer, el cambio de imagen que te diste hace un año, un año y medio para acá... Un año, más o menos, un año y cachito, sí. Te rejuveneció tremendamente. Eres otro, Verdaguer. Sí, sí, sí. Te lo han dicho, ¿no? Me lo han comentado y lo agradezco mucho. Creo que, bueno, funcionó. Mi mujer me dijo, cortate el pelo. Ah, ya fue la de la idea, es cierto. Ella fue la de la idea y, bueno, me lo corté. Bueno, lo que pasa es que el tiempo pasa y ya... A mí no me gusta pintarme, entonces ya con la melena así larga y todo el pelo más gris y qué sé yo. No sé, ¿viste? Cuando ves a los rockstars de los 70s y de los 80s, que bueno, estoy en esos grupos y los ves con las melenas ya canosas, qué sé yo, no. Dije, no, mejor ya. Ya, ya fue. No, no, ni una cana, ni una cana. No, 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 no estoy lleno de cana. Pero, ¿saben qué? Yo creo que es lo más importante que es por dentro, que este hombre, ¿no? Tiene esa actitud, en verdad. Y yo te lo dije hace rato también, esa transparencia. Gracias. Por eso se ve tan bien. Por eso. Creo que lo que dices es vital. Si tú piensas bonito, si actúas de una forma coherente a como piensas, si deseas el bien para todos y procuras el bien para ti mismo y piensas en general en todas las dinámicas de la vida cuando haces las cosas y no están haciendo cosas que no deben, ¿verdad? Y se actúa con equilibrio. Creo que las cosas funcionan mejor para ti como ser y se reflejan en el cuerpo. Diego, querido. Diego Verdaguer. Oye, por cierto, mañana a las 10.30 de la mañana en Memorias del Minuto que Cambió Mi Destino, vamos a repetir el Minuto que Cambió Mi Destino de Diego Verdaguer. Habla de absolutamente todo, hasta de los besos con Salma Calle. Sí, sí me acuerdo. Lo admitió. Si eran de lenguito, no de lenguito. Recuerdo esta entrevista muy buena, por cierto. Gracias. Y mañana a las 10.30 de la mañana ojalá nos hagan a favor de acompañarse aquí a través de Imagen Televisión a 10. Gracias.